¿Cómo estás? Para poder sacarnos todas las dudas, poder hacer todas las preguntas, porque efectivamente desde el día de ayer, es el caminito que hacen las leyes, primero salen del Congreso, hay que promulgarla, se tienen que publicar, y ocho días después empieza efectivamente a estar en vigencia la ley, y eso empezó a ocurrir desde ayer, eso quiere decir que Argentina se acaba de integrar al resto de los países del mundo en los que el aborto es legal. La pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo es a partir de ahora? Con lo cual, para sacarnos todas las dudas y poder seguir haciendo preguntas, este es un proceso que recién empieza, Domi, vamos a tener mucho tiempo de esto, estamos con la Ministra Provincial de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz, acá en La Plata, bueno, primer día hábil, en realidad, ministra con esto, ¿requiere alguna disposición administrativa, requiere algún trabajo o estamos ya en marcha? A la ley está vigente, tal cual se señaló, es una ley de alcance federal, además porque tiene entre sus componentes una reforma del Código Penal, que es la que incluye al artículo 86, esto si entramos a la información legislativa, ya está reformada la ley y lo podemos ver en la web, que incluye a las que teníamos de abortos por causales, los abortos por plazo, por voluntad de la mujer, hasta las 14 semanas de gestación. Esto tiene alcance federal y ya pueden, las mujeres, personas gestantes, que lo requieran acercarse al sistema de salud para pedir la práctica, si es que están cursando una gestación que no quieren continuar, y está dentro de las causales o de los plazos, que es lo que nuestra ley contempla. En concreto, tanto en la provincia de Buenos Aires como en cualquier punto del país, una persona puede llegar hoy a una guardia de un hospital y decir que necesita una interrupción voluntaria del embarazo. Sí, entiendo que este pedido en general, no estamos hablando en general de una práctica de emergencia, estamos haciendo un pedido, en general las consultas van a ser en las consultorias de ginecología, de obstetricia, en el ámbito de planificación familiar, en las provincias o en las localidades se llaman de distinta manera, sí decir que la provincia de Buenos Aires, en función de, además de que celebramos que nos parece importantísimo que se haya sancionado la ley 27.610, nos aprendemos el número, lo que hicimos fue rápidamente construir una guía al equipo de salud del Ministerio y el lunes pasado, hace justo una semana, hicimos una resolución conjunta, el Ministerio de Salud de la provincia con el Ministerio de las Mujeres, para poner esta guía adicional que es complementaria del protocolo ILE y que le especifica a todo el sistema de salud de la provincia cómo se lleva adelante esta práctica y esta ley, queremos darle certeza a los profesionales de la salud para que intervengan, tal cual establece la ley, con celeridad, dando respuesta, está atendiendo las interrupciones legales y voluntarias del embarazo. Esto es importante porque seguramente hay mucha gente del otro lado y fue una de las cosas que se discutió mucho en 2018 y también en el debate en el Parlamento que tiene que ver con la objeción de conciencia, ningún médico, ninguna médica está obligada a practicar un aborto si es objetor de conciencia. No, claramente, la ley lo establece, la objeción de conciencia es un derecho, pero la ley regula muy bien lo que esto significa porque nosotros también sabemos por toda la experiencia que ha habido que muchas veces se es obstructor del acceso a la práctica del aborto y no objeción. La objeción de conciencia dice, un profesional dice que bajo ninguna circunstancia haría una interrupción del embarazo, tiene posibilidad de hacerlo, pero debe inmediatamente derivar a profesionales que garanticen la práctica. Esto está claramente establecido, además la ley plantea 10 días para que se concrete una vez que se hace el pedido, se firma el consentimiento informado, se hace la consulta respecto a este tema y después se consulta lo posaborto. Ahora, nunca esta objeción, esta posición personal respecto a la práctica la interrupción del embarazo puede ser un obstáculo para el acceso a este derecho que hoy es ley. Yo tengo dos consultas, Domi, y sumamos, pero me parece estas que son importantes y tiene que ver con cómo se hace un aborto, porque estamos en una pandemia, por supuesto, de todas formas además la situación del sistema de salud en Argentina siempre es más o menos complicada y se habla mucho del estrés del sistema de salud. ¿Cómo se van a atender a las mujeres que lleguen a abortar? Mirá, yo quiero contarte en este punto un poco el recorrido que hicimos este año. Cuando nosotros llegamos a la gestión en diciembre del 19, con el Ministro de Salud Goyán de la provincia, adoptamos por resolución la guía de protocolos ILE, que es la misma guía que tenía Nación que no se implementaba en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hicimos a partir de esto? El sistema de salud, incluso en contexto de pandemia, trabajó muchísimo para garantizar, nosotros estamos divididos por regiones sanitarias, que en todas las regiones sanitarias haya garantía de acceso a la ILE. ¿Y esto cómo se hace? Con medicamentos, con el misoprostol. La provincia compró en tres oportunidades al laboratorio público, al laboratorio de Santa Fe, a barato costos. Ahora, el sistema realmente está preparado para esto que es la interrupción voluntaria hasta la semana 14. ¿Qué quiere decir que en la mayoría de los casos no llegan a quirófano, no hay internación? Mirá, es una práctica ambulatoria. En el primer trimestre de gestación es absolutamente sencilla, con pastillas, te hacen la indicación, el control de salud necesario y un control de salud posterior. Nosotros creemos que el gran desafío que tenemos, y vamos a trabajar mucho con salud de la provincia y con el programa de salud de Nación, que es para que se haga en la atención primaria de la salud, en la salita, en el centro más cercano, porque es una práctica sencilla y ambulatoria que se puede hacer sin internación en el primer nivel de atención. Y ya, este es el modo de cierre, lo marcaba recién, esto de la atención post-aborto, ¿no? Es importante que una persona que pasa por esto, llegue al sistema de salud, que pueda averiguar qué pasó, si falló un método anticonceptivo, si falló la información, ¿se va a atender para buscar, digamos, que una mujer que llega por un aborto no vuelva a llegar en las mismas circunstancias? Mirá, exactamente es eso. Nosotras lo señalábamos, la legalidad del aborto nos va a permitir actuar porque la clandestinidad no te lo permitía. Sin embargo, ¿qué falló? ¿Por qué llegaste? No te funcionó el método anticonceptivo, no tenías la información, no tenés acceso a los métodos, hay violencia de género. Entonces, el Estado va a poder actuar, no solo para garantizarte la interrupción voluntaria del embarazo, sino para garantizarte que salgas con un método anticonceptivo. Y si hay otras problemáticas, también es un lugar más para intervenir.